Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta noche. Dos hombres, padre e hijo, perdieron la vida en el derrumbe en una empresa en construcción en el Parque Industrial Colinas de León. La empresa fue identificada de manera extraoficial como Insur, una meganave con algunos meses en proceso de edificación. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 3 de la tarde en la empresa en construcción ubicada en Circuito de la Luz. Se sabe que las víctimas que hasta el momento no han sido identificadas por las autoridades previo a su muerte se encontraban laburando arriba de un andamio. La Secretaría de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, justificó que por economías y vehículos que no se adquirieron ante la escasez de chips, la Comisión Estatal de Búsqueda reintegró 9.6 millones de pesos que recibió de la Federación durante dos años. De acuerdo con la funcionaria, se ofertan drones, herramientas y materiales y las propias reglas de operación establecen que obligatoriamente, si hay ahorros, se tiene que reintegrar. Detalló que en el segundo año, el recurso se proyectó para la compra de vehículos, lo que no se concretó por la escasez de los chips. ¿Qué no se usó el dinero de la Comisión Estatal de Búsqueda? Este es un tema bien importante, que qué bueno que me lo preguntan. Nosotros somos el único Estado que ha podido acceder de manera permanente los tres años que ha habido recurso a este subsidio. Nosotros en un primer año se pidieron 12 millones y hay proyectos específicos que se tienen que solicitar. Cuando se hacen las licitaciones, en ocasiones hay economías, porque se ofertan a menor precio los drones, las herramientas, los materiales y entonces las propias reglas de operación de este recurso establecen que si hay un ahorro, una economía, se tiene que regresar. Entonces esto obedece a esa economía en el primer año. En el segundo año fueron vehículos que no pudimos adquirir por el tema de los chips y que también no podemos usarlos en otra cosa. Una granada de fragmentación fue encontrada en el acceso a la Unidad Médica de Atención Primaria de Salud, UMAPS, en la Coronía Residencial Tecnológico en Celaya. Personal del Centro Médico reportó el artefacto militar encontrado en el acceso principal, donde como primer respondiente acudió el Ejército y la Guardia Nacional. Al corroborar que se trataba de una granada de fragmentación, la zona fue acordonada y se requirió la presencia de la unidad de explosivos para resguardar el artefacto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendiente de nuestro contenido en zonafranca.me.